En el episodio de hoy echaremos un vistazo retrospectivo a la segunda entrega de X-Men. Nos sumergimos en el éxito taquillero complaciente para las multitudes y repleto de patadas que es X-2, X-Men Unidos. Si están listos para entrar en el ojo del huracán con nuestro amado equipo de mutantes marginados, relájense, conectense al cerebro y volvámonos locos. Cuando revisitamos X-Men por primera vez, las películas de cómics estaban lejos de ser éxitos de taquillas seguros. Pero para 2003, los filmes de acción de superhéroes llevaban audiencia a los cines, y era momento de que nuestras queridas películas live-action de cómics tuvieran secuelas. Mientras algunas secuelas en Hollywood definitivamente han dejado mucho que desear, hay algunas que toman el espíritu de la película original y lo elevan a algo nuevo o algo mejor quizás. Bueno, vamos a descubrirlo en este episodio de Marvel Revisitada. Después del éxito de la oscura visión de los mutantes en X-Men del año 2000, de inmediato se decidió que se desarrollaría una secuela con planes de estreno en el verano de 2003. Bryan Singer, antes de ser deshonroso, regresó para dirigir y adaptar un guión escrito por Michael Doherty, David Hayter y Dan Harris. La historia se basó en muchas historias de cómics, pero el esquema fue específicamente citado como basado en Dios ama y el hombre mata de Chris Claremont. Debido al corto tiempo entre películas, el estudio también pudo recuperar al elenco principal para otra ronda de travesuras superpoderosas. Hugh Jackman había pasado de ser principalmente un rostro desconocido en Hollywood a ser la versión definitiva de Wolverine para los fans, y los guionistas estaban felices de darle otro gran papel en la secuela. Por supuesto, esto también haría felices a las audiencias, ya que Wolverine es considerado el más querido de todos los X-Men en esta franquicia. Ale Barry regresó como Tormenta, a pesar de haber tenido una experiencia no tan estelar trabajando en la primera. Resultó que después de filmar la película, Barry frecuentemente vomitaba en el set debido al trabajo con arneses requerido para sus escenas de vuelo. Esto es evidente, ya que vemos incluso menos vuelos de Tormenta en esta película. James Marsden, Funky Johnson y Anna Paquin también regresan. Ciclope obtuvo una pequeña actualización en su visor, o bajada de categoría, no lo sé. También tenemos a Patrick Stewart, Ian McCullen y Rebecca Rumgen, de vuelta para continuar la tensión entre los X-Men y la hermandad de mutantes. Para esta película, los escritores querían agregar más mutantes reconocibles de los cómics y escribirlos junto a nuestros héroes. Se agregó al personaje Nightcrawler, y el famoso actor Alan Cumming fue elegido para ese papel, venciendo a Ethan Embry en el último minuto y fácilmente robando el show con su debut en esta película. También permitió que los fanáticos disfrutarán más de las habilidades mutantes de personajes como Pyro y Lady Deathstrike o la Dama Mortal. Bien, la película inicia con exposición para poner al público al día sobre los mutantes y el conflicto con humanos que les temen. La voz en off es proporcionada por Patrick Stewart, y solo él podría hacerla sonar tan grandiosa. Y luego entramos a mi escena favorita de toda la película, la introducción de Nightcrawler. Esta escena es puro entretenimiento. Vemos a un misterioso hombre con gabardina y maquillaje en tono piel, mientras entra sigilosamente a la Casa Blanca para un recorrido de museo. Se escabulla hacia la oficina oval, y luego vemos esto. La afirmación de esto fue extenuante para todo el equipo y los actores, y el esfuerzo fue muy apreciado por los fans, ya que esta primera mirada a Nightcrawler en live action tuvo audiencias de todo el mundo interesadas en la historia que estaba por desarrollarse. Nightcrawler pelea y se teletransporta a través del servicio secreto y casi elimina al presidente antes de ser baleado en el brazo y huir sin terminar el trabajo. Entonces pasamos al pago por la aventura de Logan al final de la primera película. No es realmente un comeback, sino más bien una escena rápida para darle a Logan una razón para regresar con el grupo en la mansión X. La escena es inofensiva, pero definitivamente no es una razón satisfactoria para reunir a la banda. ¿Me entiendes, Méndez? Mientras tanto, nos reencontramos con el resto del equipo principal. Cíclope, Jean Grey y Tormenta están en una especie de excursión con los estudiantes más jóvenes de la escuela de Xavier, y el equipo está actuando como su chaperón. No pasa mucho tiempo antes de que Jean comience a perder el control de sus poderes ahí mismo en el mall, y escuche los pensamientos de cada una de las personas que están adentro. Ella le dice a Scott que ha estado teniendo pesadillas y lentamente perdiendo su capacidad de controlar el crudo poder de sus habilidades. Algo que parece estar preparando el escenario para cierta épica historia de cómic, que luego veremos adaptada de manera terrible a live action, dos veces. Tormenta se acerca y esta vez no tiene su acento keniano que tenía en la primera película. Un pequeño error de continuidad comparado con la masa de huecos argumentales a través de la línea de tiempo de estas películas. Pero bueno, ahora es momento de revisar a los estudiantes más jóvenes y nos encontramos con una escena donde Rogue, Bobby y John alias Pyro, un nuevo personaje en las películas, pero un villano querido de los cómics, interpretado aquí por Aaron Stanford. Sean Ashmore debe haber estado celoso de esos poderes de fuego, porque años después vimos a Ashmore interpretar a Lamb Lighter en el éxito de Amazon Prime de Boyce. Bueno, los adolescentes están siendo ligeramente acosados por algunos visitantes del mall cuando John decide llevar las cosas demasiado lejos y usar su habilidad para controlar el fuego y encender a uno de los abusones usando un cigarrillo encendido. Antes de que surja cualquier conflicto mayor, notamos que todos los no mutantes en el mall se han quedado completamente inmóviles mientras los X-Men pueden moverse libremente. Así que entra el Profesor X. Charles congela a todos para tener un momento didáctico con Pyro, pero el equipo se entera de que el ataque mutante en la Casa Blanca ha ocurrido y los X-Men están de inmediato en el caso. Pero no tan rápido como el villano de la película, William Stryker. ¿Ese nombre te suena familiar? Sí, veremos mucho de este personaje a lo largo de la franquicia. Pero bueno, esta es su primera aparición y se establece en la película como un agente especial bien conectado y científico con años de experiencia en política mutante. También claramente desprecia a los mutantes y el diálogo de esta escena lo deja bastante obvio. Ahora, mientras Stryker discute su plan de invadir la escuela de Javier para investigar al infeliz que intentó eliminar al presidente, vemos otra cara familiar. El senador Kelly de la primera película regresa. Bueno, algo así. Verán, el senador Kelly murió en la última película, pero al final se reveló que Mystique había estado suplantándolo para ayudar a su causa por los derechos mutantes desde adentro. Stryker y Kelly, pero realmente Mystique, discuten sobre el método que Stryker quiere implementar en su investigación. Kelly está luchando por los derechos mutantes y Stryker aparentemente está perfectamente tranquilo con iniciar una guerra. Esto es interesante porque la película está, en cierto modo, preparando un enemigo común entre los X-Men y la hermandad de mutantes. Pero bueno, de vuelta a la mansión X. Logan está regresando de su búsqueda espiritual y es recibido por Rogue e introducido a Bobby, alias, llámenme Hielito. Tormenta le dice a Logan que necesitan que sea el niñero, mientras ella y Gene van a Boston a buscar a esa sabandija. Por supuesto, saben dónde encontrarlo, gracias a la habilidad del profesor X de usar a Cerebro para localizar mutantes. Ahora es momento de reencontrarnos con nuestro mutante a mi enemigo favorito, Magneto. Magneto es visitado por Stryker, quien también está buscando a Nightcrawler. Este entra a la prisión plástica de Magneto y le da una especie de suero de la verdad, que hace que Magneto esencialmente no pueda resistirse a obedecer a Stryker. Él espera usar esta ventaja para obtener información sobre la escuela de Xavier. Mystic se mete a la oficina de Stryker y usa su computadora para localizar la prisión plástica de Magneto con el fin de ayudarlo a escapar. Y entonces el juego ha comenzado. Tormenta y Gene llegan a una iglesia y encuentran a Nightcrawler. Él explica que realmente no recuerda al intento de eliminar al presidente y no tiene memoria de nada de lo que ha pasado antes de eso. Tormenta y Gene notan una quemadura cruda en la parte posterior del cuello de Nightcrawler, que coincide con la de Magneto cuando Stryker lo estaba controlando. Esto, por supuesto, lleva a la audiencia a creer que Stryker está detrás del atentado. ¡Demonios! Este tipo realmente odia a los mutantes. Bueno, Tormenta y Gene regresan. Logan está en la casa con los chicos y Cíclope va con el profesor X a visitar a Magneto y a ver qué sabe. Es aquí donde aprendemos que la motivación de Stryker es en realidad muy personal. Pues resulta que el hijo de Stryker no solo es un mutante, sino un mutante altamente peligroso que solía ir a la escuela de Charles. Magneto revela que le dijo todo a Stryker sobre la escuela y cerebro. Y en este punto la película está rogando por algo de acción, lo cual se satisface al ver a Cíclope recibiendo una paliza de Death Strike y a Charles siendo capturado. Y luego tenemos la famosa escena de la invasión a la mansión. Esta escena también presenta una versión de la famosa habilidad de Wolverine, el ataque bestia. Esa fue una gran complacencia para el público y los fans de los cómics, ya que el frenesí bestia es tan sinónimo de Wolverine como las cartas de juego lo son de Gambito. Toda la escena es realmente intensa y realmente quieren que sientas lo que está en juego con la invasión. Wolverine logra sacar a algunos mutantes de la escuela y escapa a Boston junto con Rogue, Pyro y con Hielito para esconderse y contactar a Charles sin saber que actualmente está indispuesto. Stryker se mete a Cerebro y roba todas las partes que necesita para reconstruir su propia versión pero en otro lugar. Luego un rápido vistazo a Mystic mientras usa su forma humana para seducir al guardia de la prisión de Magneto e inyectarle hierro líquido. Esto por supuesto será más que útil para Magneto ya que lo usa después para eliminar al guardia y escapar de la prisión. Ahora vemos que el Profesor X está bajo la custodia de Stryker y el diálogo de la escena está destinado a proporcionar más exposición sobre la historia de Stryker con los mutantes. Básicamente aprendimos que el hijo de Stryker, Jason, era un mutante que iba a la escuela de Charles pero fue devuelto a casa porque su mutación era tan severa que ni siquiera el Profesor X pudo ayudarlo a controlarla. Jason amargamente atormentaría las mentes de sus padres con sus poderes como venganza por su mutación lo que eventualmente condujo a que la esposa de Stryker terminara con su vida. Así que la motivación final de Stryker se revela y su plan es usar su nuevo cerebro mientras lo alimenta con habilidades de su hijo quien ahora sabemos que está vivo pero básicamente es un vegetal ya que ha sido operado y sedado por Stryker. Él quiere usar las habilidades de su hijo para afectar a las mentes de todos los mutantes vivos y genocidiarlos de una sola vez. Ya sabes cosas de villano malvado. Logan, Rogue, Yelito y Pyro se están escondiendo en la casa de los padres de Bobby pero cuando Bobby se revela como mutante ante su familia su hermanito no toma bien la noticia y decide llamar a la policía y reportar una amenaza mutante. Esto envía a Tormenta y a Jean a rescatar a Logan y los chicos solo para meterse en una intensa pelea aérea con el ejército antes de ser interceptadas y salvadas ¿por Magneto y Mystique? Rayos, amo que esta historia fuerce a la hermandad y a los X-Men a confiar y depender uno del otro para derrotar a un enemigo común. De cierta forma eso vuelve más interesante el drama en curso entre los bandos. Bueno, el equipo aún está disperso pero comenzamos a verlos lentamente uniéndose. El equipo principal actualmente conformado por Wolverine, Magneto, Mystique, Bobby, Rogue y Pyro, Tormenta y Jean están acampando en el bosque y poniéndose al día sobre la situación y haciendo su plan. Durante este retiro en el bosque Mystique engaña a Logan para que se bese con ella fingiendo ser Jean y Magneto hace un intento directo de reclutar a Pyro para la hermandad. Estos conflictos definitivamente hicieron de este un divertido descanso de la trama principal antes del gran final. ¡De vuelta en la base! El Profesor X sigue siendo mantenido cautivo mientras Stryker usa a Jason y su nuevo cerebro improvisado para localizar a los mutantes de la Tierra y ejecutarlos. Cuando el equipo llega para salvar el día envían a Mystique disfrazada de Wolverine para que entre solo para que inmediatamente comience a patear traseros y se disperse buscando a Charles. Mystique logra sacar a Stryker de la sala de control y ahora él está corriendo por la base buscando una salida. Ciclope reaparece después de estar ausente durante la mayor parte de la película y actualmente está bajo el control mental de Stryker, por lo que está tratando de eliminar a sus amigos. Wolverine encuentra a Stryker pero no tiene la oportunidad de hablar con él porque Deathstrike aparece para darle a Logan una amarga probada de su propia medicina. Esta escena de pelea tomó tomas y tomas para quedar bien pero gran parte de la edición socavó el esfuerzo al usar tantos cortes rápidos. Aún así es una escena genial y Wolverine gana la pelea. Nocturno y Tormenta rescatan a algunos niños mutantes que fueron capturados durante la redada y eventualmente encuentran a Charles. Tormenta tiene que salvarlo usando sus poderes para esencialmente congelar a Jason hasta el final para que no pueda controlar al Profesor X y crear ilusiones. Esto funciona pero ahora la base se está inundando con agua y todos se enfrentan a un final seguro. Logan alcanza a Stryker y la conversación insinúa los orígenes de Wolverine en Arma X. Algo que exploraremos muy pronto y estoy muy emocionado. Logan deja a Stryker por muerto y se reúne con el equipo. Todos salen ilesos de vuelta al jet solo para encontrar que Pyro ha escapado con Magneto y con Mystique presumiblemente para unirse a la hermandad. Y adivina que ahora el jet no funciona por un disparo en la parte trasera durante la pelea aérea y Jean en una audacia aparentemente espontáneo giro usa sus poderes para levantar el avión. Mientras contiene el flujo de agua para evitar que todos se ahoguen es genial. Ella logra salvar a toda la tripulación pero solo a costa de su propia vida. Ay, esta escena fue mucho más emotiva esta vez de lo que yo recordaba. Incluso James Marsden realmente expresa la intensa emoción de manera creíble. Ahora, mucho más sutil es la reacción igualmente triste aunque más compuesta de Logan. Es una buena actuación de ambos. Bien, Stryker está muerto. La raza mutante está a salvo. Y el equipo ha sobrevivido en su mayoría salvo por la trágica pérdida de Jean Grey. Terminamos la película con una advertencia de los mutantes al presidente de que hay fuerzas poderosas intentando iniciar una guerra. Y luego un diálogo final de Jean que prepara a la audiencia para una de las historias más famosas de los cómics de X-Men, Dark Phoenix. Estoy tirando a la basura. Garbage. Ahora, no recuerdo que la tercera película de esta franquicia fuera particularmente buena, pero debo decir que esta fue mucho más sólida de lo que recordaba. Cuando la volví a ver, constantemente me encontré enganchado con la historia y los personajes en los que fue un viaje mayormente agradable y muy entretenido. X-2 se estrenó el 2 de mayo de 2003 con una asombrosa taquilla mundial de 407 millones con un presupuesto de solo 110. La película se mantuvo como número uno en taquilla durante dos semanas consecutivas antes del estreno de Shrek 2, otra secuela que las audiencias no podían esperar en 2003. Esta película realmente brilla en algunos aspectos de la escritura y las pesadas temáticas mezcladas con el espectáculo visual y las habilidades sobrenaturales en exhibición son geniales, pero lo que realmente hizo esta película fue poner una vara muy alta para lo que sería la próxima entrega de la cautivadora saga de X-Men. Pero Fox quería aprovecharse del fenómeno de Marvel mientras trabajaban en la nueva película y entre medias nos darían un nuevo tipo de supergrupo, un grupo fantástico. Pero, ¿eso fue bueno? Supongo que lo averiguaremos en la próxima ocasión. No te pierdas el próximo episodio de Marvel Revisitado. Pero no te vayas mientras tanto, dinos qué piensas de esta película. ¿Te parece que fue la mejor de la saga de X-Men? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que no tengo el poder de Nightcrawler para teletransportarme al supermercado y robar comida. Así que apreciamos mucho tu apoyo porque somos una compañía independiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido! ¡Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido! ¡Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido!